El Festival Interbarrios de la Canción contará con alta calidad artística y musical. Algunas de las participantes de eventos anteriores dan a conocer el gran talento que se esconde en los barrios de la ciudad. Ellas son Patricia y Amparo del grupo Sombayuno, tulueñas con música que ha trascendido fronteras. Nosotros somos un grupo musical de aquí de la ciudad de Tuluá. Hace cuatro años está congregado por dos chicos de Bugalagrande y mi persona, mi hermana también. Es un grupo crossover y queremos invitarlos a todos ustedes a que contraten nuestro grupo. Que vean lo que nosotros hacemos durante tantos años, porque tenemos 42 años trabajando en la música. Y bueno, feliz, feliz, he conocido mucho, he estado en los Estados Unidos lanzando mis canciones. Y ahí voy. Yo inicié hace muchos años, cuando tenía 14 años, con Ricaute Maldonado en los festivales de la canción. Y bueno, aquí estoy. Tengo muchos amigos que han participado en los festivales de la canción intercolegiales, departamentales. Y siempre ha sido el vocero Ricaute Maldonado. Y ahora que está otra vez en los festivales, pues quiero invitar a todos los muchachos a que vengan y disfruten la música, al que le gusta la música, y vengan al festival de la canción y nos acompañen. También quiero invitarlos a todos a que se inscriban en este gran festival y que participen, que no tanto es ganar, sino participar. Con su música, esas artistas han logrado llegar a Estados Unidos y Europa. La Roa Maridos, bueno, es un reencauche de hace muchos años, pero los arreglos musicales los hizo Ricaute, los coros Ricaute. Y un muchacho de aquí de Tuluaca que es muy talentoso también, que nos ayudó para la grabación. Y bueno, lo he lanzado también en los Estados Unidos y también una canción original que se llama Mujer Latina, que se escucha mucho en Las Vegas y gracias a Dios por esa canción nosotros nos invitaron. El compositor es Osvaldo Franco y que quiero mandarle un saludo muy especial porque él es un gran compositor. Entonces ahí vamos para adelante y ya tenemos en proyecto otras canciones para grabar. Y también el apoyo de Olmes Moncada, que es el que nos apoya allá en los Estados Unidos y también aquí. ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella una roba a maridos y a tu vez. Talento Tuluño que surge desde eventos como el Festival Interbarios de la Canción que comienza este viernes. ¡Gracias!